Bueno, vamos a comenzar con las riquísimas tartaletas y vamos a hacer la base, que como les dije yo es la base de harina y mantequilla, y es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es colocar la mantequilla en esta linda y hermosa batidora. Más o menos una barra y media de mantequilla y vamos a comenzar a batirla con harina. Si quieren la pueden incorporar en cubitos. Ahora vamos a agregarle un poquito de sal a la harina y se la vamos a incorporar a la mantequilla dentro de la batidora. Vamos a comenzar a batir hasta que se comiencen a formar boronitas. Es muy importante. Mezclamos el huevo con un poquito de agua y se lo vamos a ir incorporando lentamente hasta obtener la consistencia deseada. Es muy importante luego formar una bola, envolver esa bola con la masa en papel plástico. Eso sí, terminan de trabajarla con la manita. Forman esa bolita, la envuelven en papel plástico y la vamos a refrigerar esta masa por aproximadamente 4 a 5 horas. Es muy importante para que agarre una buena consistencia. Ahora la tocineta la vamos a colocar en el sartén. Vamos a comenzar a saltearla lentamente. Es importante que se nos coloree un poquitito. Hacemos buen espacio. Siempre tengan a mano un poco de harina adicional para poder estirar bien la masa. Y lo más importante, bueno, yo les doy como recomendación, ustedes lo pueden estirar sobre la superficie, pero yo les recomiendo que utilicen papel encerado porque esto va a facilitar muchísimo a la hora de despegarla y ponerla sobre el molde. Un poquitito de harina al mazo para que no se vaya a pegar. Ahora, pueden estirar la masa completa. Yo por lo general lo que hago es dividirla por partes. Bueno, ahora dependiendo del molde que vayan a utilizar, lo que pueden hacer es tomar su moldecito. Este es un moldecito de un tamaño bastante, bastante interesante. Si ustedes quieren, lo pueden hacer también pequeño para boquear o lo pueden hacer de este tamañito para servir a cada persona individual en su plato. Vamos a colocar el molde encima y le vamos a cortar el círculo alrededor. Eso sí, que sobre masa para que haya un excedente alrededor de los bordes. Y lo podamos moldear. Esta masa la vuelven a arrugar y la vuelven a amarrar y la vuelven a reutilizar para cortar el resto de los moldes. Vean que es una masa que es bastante fácil de manejar. La vamos moldeando. Muchas veces yo lo que hago es agarrar incluso un pedacito de masa para no meter los dedos y la voy majando para que agarre buena forma. Bueno, yo voy a terminar de preparar unas cuantas más mientras la cocineta se termina de dorar. Hay que estarla revisando, eso sí, dándole vueltillas. Si ustedes pueden ver, la cocineta también se va encogiendo, va reduciendo el tamaño. A veces brinca, así que uno tiene que echarse para atrás. Cuidado que no le caiga en el ojo nada más. Bueno, vamos a incorporar la cebolla y vamos a dejar que se terminen de cocinar los dos sabores juntos. ¡Qué delicia! Bajo un poquitito el fuego y yo voy a seguir con la masita de los tartaletas. Colocamos un poquito de harina en la superficie, amasamos, dándole vuelta de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar a la superficie. Y ahora sí, cortamos. Bueno, aquí recogemos los excedentes y aquí tenemos las tartaletas ya formadas. Voy a apagar la tocineta que también está lista. Está brincando un ratico ahí adentro, pero ahí está lista ya. Vamos a dejarla de lado y yo voy a colocar las bases de la tartaleta sobre una bandeja. Esto va a ser más fácil a la hora de cocinarlos. Así que vamos a colocar esto por aquí, lo dejamos de lado. El resto del relleno. ¿Cómo es que hacemos el resto del relleno? Aquí tenemos un tazón. Vamos a incorporar los huevos a este tazón. Incorporamos el primer huevo. Está en perfectas condiciones. El segundo lo rompemos aparte, recuerden. Se lo incorporamos también y vamos a comenzar a revolver. Le vamos a incorporar la crema dulce y vamos a condimentar. Unas pizcas de sal. Nueva moscada. Unas pizquitas, porque la nueve moscada tiene un sabor bien marcado, bien fuerte. Y la pimientita que nos va a poner a bailar a todos. listos. Y estamos listos. Ahora sí. Horno 350 grados. Importantísimo. Esto lo vamos a hornear. Le vamos a incorporar quesito también. Aquí yo tengo queso rallado, queso parmesano. Lo primero que vamos a hacer es colocar la base de tocineta en nuestras tartaletas. Rico, ¿verdad? Es una basecita delgada. Eso sí, que tenga suficiente. Es muy importante. Y una más. Luego, vean lo que yo voy a hacer. Esto es más fácil. Voy a volver a utilizar el pichelito y voy a rellenar la tartaleta. Mucho cuidado que no se les vaya a rebalsar el líquido. Eso es importantísimo. Y lo vamos a cubrir con quesito parmesano encima. ¡Qué sabrosura! ¡Qué sabrosura! Porque aquí todo lo que hacemos en sabores es muy sabroso. Ahora, esto lo pueden servir como una entradita en una cena o incluso en un bautizo en una de estas fiestas. Ahorita estamos en pura fiesta y vamos a entrar en todavía una época más, de más festejos. Así que, estos en versión más chiquitita, en versión, incluso en esta versión para porciones individuales o incluso lo pueden hacer en países grandes y partirlos en tajadas después. Ahora sí, para el horno mis quichecitos chiquiticos. Cuando el quesito esté tostado, cuando ya el quiche no se mueva, porque vean que ahorita está líquido y entonces se mueve, significa que ya está listo. Vamos a hacer una pausita, pero usted no se mueva porque falta la delicia de la dulzura en esta cosita. ¡Gracias!